El Pepo Morales, capitán de la Católica, Fernando Hidalgo, el capitán del Barcelona, sorteo de campo y pelota, el estrechón de mano, y esto va a comenzar, señores. ¡Más fútbol! Señoras y señores, menos palabras, azul, Bayron Cano, Marguerra, Bayron Cano, buena pelota, buena pared dentro al área, rebata, Bayron Cano, le obligaron a Máximo Vanguera, y la Católica llega a la puerta rival. Anote este minuto, 14, primera llegada de peligro de la Universidad Católica. La Universidad Católica, metido en el campo adversario, aquí estaba Bayron Cano, lo va cerrando, Marga Jesús, balón arriba y golpe de cabeza, y el remate. Se lo perdió, ¿ah? Tiene suelto, sin embargo, José Luis Cortés, al andar, como llega la pelota, le pega, rifó el balón y salió de la cancha. Grueso error de la saga. Bolaño, Nazareno, Anangono. El fútbol está con Barcelona, Fernando Hidalgo otra vez, le está pidiendo Sánchez Freta, rebata, Fernando Hidalgo y el portero Cristian Mora. Esta es la mejor del partido. Desde afuera, Fernando Hidalgo. Se salió de libreto, Fernando Hidalgo, el volante de marca, encontró los espacios necesarios, cuadró la mira, sacó el derechazo potente, allá fue el conde Mora. Se repone, Santiago Morales, le busca Omar Guerra. Atención Bayron Cano, Bayron Cano al área, se alaza, aquí viene Guerra, rebata, un gol, 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 gol. Gol de la Universidad Católica, Santiago Morales, a una pelota abajo, se arriesga a pisar el área, remata Santiago Morales, y las violas que se quejan, arco de Máximo Vanguera, Santiago Morales, minuto 32 de la parte primera, el Pepo Morales, remata fuerte, no alcanza el golero, uno para la Universidad Católica, cero para Barcelona en el monumental del Salado, dos gruesas equivocaciones en el medio campo y la saga de Barcelona, y la Católica que le factura, a buscar la portería adversaria, las pelotas son peligrosas, se vendrá el tiro, atención, Sánchez Prete para levantarla, cruzó, balón arriba, Cristian Mora, cabezazo Cristian Mora, pero ya hay falta, el tiro libre, Sánchez Prete es el que va a cobrar, el tiro libre, ordena Omar Fonce, vas atrás, Sánchez Prete levantó un globo arriba, no alcanza, no alcanza el bombaje, gol, 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 gol de Barcelona, ¿a dónde fue Cristian Mora? Le apagan la luz a Cristian Mora, justo cuando tiene la pelota no encuentra la número 5, increíble le cae y el error del arquero explota Giovanni Nazareno a los 43 de la parte primera, Barcelona empata. Le queda lamentablemente al portero el error, terrible error, 1 a 1 está el partido y hay un tiro libre para los toreros, otra vez Nazareno como delantero, junto a Juana Nangonó, José Luis Perlaza sube todo el mundo para que Sánchez Prete mete esa pelota en el área, espera la orden arbitral, la orden de Omar Ponce ya está en 45, atención se viene Sánchez Prete, tiro al puerta, el portero rechaza la repetición de la jugada, el remate al arco, Cristian Mora, el balón, no alcanzan a oír porque pudo complicarse mucho más. Sabe que falló, en su interior sabe que él tiene que ver con el gol y por eso perdió confianza. Señoras y señores, termina la primera parte, final del primer tiempo en el Monumental del Salado, con esta jugada empató Barcelona, Giovanni Nazareno le puso la firma. Uno a uno el primer tiempo. Con goles de Santiago Morales para la Católica, Giovanni Nazareno para Barcelona, el partido está igualado. ¡Fútbol! Señoras y señores, menos palabras, más fútbol. En la pantalla de Tele Amazonas, segundo tiempo del compromiso. Omar de Jesús, Omar de Jesús, entró, pelota con veneno. Otra vez Cristian Mora, el remate, May Rodríguez. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de May Rodríguez! En el minuto dos de la parte complementaria, otra vez con el periódico Cristian Mora. Otra vez a espantar las moscas que vienen sobre el área, Cristian Mora busca el balón, le queda este muchacho. May Rodríguez remata y es el segundo de Barcelona. ¡Qué noche para el golero de la Católica! Dos a uno, Roberto Mar Machado. Cuando un arquero pierde confianza, pasan estas cosas. Además, no hay quien mande, quien hable en el área. De una pelota para el zaguero central o para el arquero. Y sale Mora y afloja la pelota, perdió confianza. May Rodríguez tenía el número premiado, se le encuentra allí. Y aprovecha en segunda instancia para sacar el remate con pierna izquierda. Tampo de juego, Vélez, un volante de buen manejo. Puede mejorar y seguramente lo va a adelantar algunos metros a Omar. Samudio, buena pelota, Bolaño, remata, el portero afloja y en segunda controla. Y aquí salvó Mora. Bayron Cano, Leonardo Soledispa, metiendo la pelota de profundidad. Rechaza Van Perlaza, aparece Bayron Cano, va a rematar. Remata Cano que no quiere acompañarse. Bayron Cano puede jugar colectivamente, prefiere la individual. Remata Bayron Cano, bloquea bien máximo. El contragolpe, May Rodríguez, punta zurda. Rodríguez anda a nivel de 11, hace la diagonal. May Rodríguez y la personal sigue Rodríguez, limpia el camino. La acomodó el remate, gol de Barcelona. Gol de Barcelona, gol, 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 gol. Gol. Gol de Barcelona. ¡Precioso pase para Sánchez Prete! Desde afuera el remate y el balón que va a clavarse. Arco de la Universidad Católica en el mejor momento de los camaradas. Un despegue formidable de May Rodríguez. Ganando toda la banda. En el minuto 22 de la parte complementaria, May Rodríguez hace todo. La asistencia es fenomenal. El remate desde afuera, venciendo al portero. Qué jugada fenomenal de parte de May Rodríguez y Samudio. En el remate abajo, junto al coste, a la explosión amarilla. A la felicidad del hincha torero. Tres para Barcelona, uno para Universidad Católica. Y entramos en el cuarto de hora final del partido. Buena acción, atención. Ataca Barcelona, Nazareno por la raya. Vanguera metiendo un balón, procurando la profundidad. Se le escapó. Diez últimos minutos del partido. Máximo Vanguera. Y a Barcelona también. Bajó los decibeles. Ha bajado la temperatura del partido. Con este resultado de tres goles a uno, Roberto. Ha hecho lo justo y necesario. Pablo Palacios, Pablo Palacios remató. Le pegó desde afuera. Tercero de Barcelona. Usted decía, lo líquido. Sí, ha sido simple, práctico. Y aquí está el cuarto. El remate de Barcelona. Gol, 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 gol. Gol de Juan Zanudio. El paraguayo pone su segundo tanto. Y el cuarto de Barcelona. Desconcentrado ya el equipo camarada. Con los brazos abajo. La superioridad de Barcelona en la pizarra. Y en el minuto 82 de este partido. Juan Zanudio. Cuatro Barcelona. Uno Universidad Católica, Roberto. Otro error. Esta vez anóteselo a Triviño. El zaguero que no puede despejar. Allí está. Lo que hace es entregarla. A Zanudio que ni corto ni perezoso. Con gran clase. Con enorme visión y jerarquía. El paraguayo la acaricia nada más. Con colocación antes que potencia. Nada que hacer para el conde Mora. Cuatro a uno. Gana Barcelona. Ahí es alguien. Se va a cobrar el tiro. Barcelona busca el cuarto. El quinto. Barcelona busca su quinta conquista en este compromiso. Va a la barrera. Tres hombres de la Universidad Católica. Cuidado que estas pelotas le han traído problemas a Mora. Allí está Balón. Llovido. Cabezazo. Gol. Siempre soltado. Gol de Barcelona. Gol. Gol de Barcelona. Pelota llovida. Pelota al área. Siempre soltado. Cabezazo. Y es el quinto de Barcelona. En la agonía del partido. Y ahora sí el delirio es amarillo. El centro es perfecto. La pelota al área chica. Siempre soltado. Barcelona cinco. Universidad Católica uno. Roberto Marchado. Salgo no salgo. La duda lo mata al conde Mora. Ese es pelota de arquero. Hay que irle a buscar el arquero en el área chica. Allí le cabecea. Siempre soltado entre dos agueros de la Católica. Y el Barcelona le repite la dosis a la Chateleida. De la última jornada de la primera etapa. Cinco a uno. Y para Jefferson Hurtado. Una semana redonda. Marcó en la Copa Sudamericana. Y marca hoy en el campeonato. Y más allá del trámite del partido al fútbol. Se gana con goles. Y ahí estuvo la principal virtud. De el equipo de Barcelona. Cinco a uno. El resultado final. Como decíamos. Le repite la dosis de la última fecha. De la primera etapa. Cuando en este mismo escenario. El Barcelona le ganó a la Católica. Con idéntico marcador. Cinco a uno.